Desde que se supo que iban a compartir escenario con la obra Sugar, las especulaciones sobre la posibilidad de que el vínculo entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré termine en una historia de amor no tardó en llegar. Y así fue. El noviazgo que blanqueó la propia jurado de Bailando 2018 en septiembre pasado frente a las cámaras de Show, Smatch ya contó con escándalos, cruce de declaraciones y fuertes descargos. Sin embargo, la relación entre la bailarina y el protagonista de Mi Hermano es un clon va viento en popa. Una foto que Laurita Fernández publicó junto a Nicolás Cabré en Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!